La Paz de Dios reina entre todos. Cartas del Padre Pío a Rafaelina Serase, 28 de julio de 1914, 14 de octubre. Te pido que te detengas a observar la fuerza que tiene la Sagrada Escritura para inducir a cambiar de camino y para hacer entrar en la senda de la perfección, incluso a personas humanas. Para este fin, te basta reflexionar con la conversación de San Agustín. ¿Quién fue el que conquistó para Dios a este gran hombre? En definitiva, el que al final lo conquistó no fue ni la madre con sus lágrimas, ni el gran San Ambrosio con su elocuencia divina, sino precisamente la lectura de un libro. Quien lea el libro de sus confesiones no podrá contener las lágrimas. ¡Qué guerra tan atroz! ¡Qué enfrentamiento tan feroces sostuvo en su corazón por la repugnancia grandísima que experimentó al abandonar los placeres obscenos de los sentidos! Dice él de sí mismo que se había obligado a gemir, atado por su voluntad casi por una dura cadena, y que el enemigo infernal tenía sujeta su voluntad entre los cepos de una cruda necesidad. Dice que experimentaba agonía de muerte al separarse de sus perversas costumbres. Pero mientras tanto el santo estaba siendo combatido por afectos tan tumultuosos, oyó una voz que le dijo, toma y lee. Obedeció enseguida a esa voz y leyó un capítulo de San Pablo. Pronto se despejaron de su mente los densos nubarrones, se ablandó toda la dureza de su corazón, y su espíritu se encontró con una serenidad plena y una calma deliciosa. Desde ese momento rompió con el mundo, con el demonio y con la carne. Se dedicó totalmente al servicio divino, llegando a ser después ese gran santo que hoy se honra en los altares. Ahora bien, si la lectura de los libros santos tienen tanto poder para convertir a las personas mundanas en espirituales, qué grandeza debe de ser la fuerza de esas lecturas para inducir a personas espirituales a mayor perfección. Santo Padre Pío, rogar por nosotros, la paz de Dios reina entre todos.